Música El niño no se entera, que no te metáis dentro, niño, niño Que te va a picar, que te va a picar todo, coño Míralo, que te va a picar, que te va a dar un picotazo Míralo, que te come una dispara grande, nene Míralo, míralo como te rega, míralo Ya vamos, de capote Una oreja te van a dar, una oreja Corre, 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 corre ¡Hurray!